Que lindo Que yo me acuerde De don Juan Riera cantando Que así Le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Que así Le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Panaderos Don Juan Riera Con el lucero amasaba Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Y daba esa flor del trigo Como quien entregue el alma Como le iban a robar Ni queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta De noche la puerta abierta La puerta abierta Un pan de palo Y harina su corazón Al cielo se le volaba Y harina su corazón, al cielo se le volaba, por la amistad en el vino, sin voz querendo encantaba. Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas. Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas. O no le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Y a su canción como al pan, la iban salto. Y a su canción como al pan.